Mi gente hermosa, yo soy Rocío, la dama de la cumbia. Quiero mandar un saludo muy especial para todos esos niños que han sido, que les hacen bullying en la escuela, en casa incluso. Quiero contarles que yo también he sido una víctima de bullying desde niña. Muy niña, me decían muchas cosas, muchísimas cosas feas, terribles. Entonces, aún así, Dios me dio las fuerzas para seguir adelante y no hacer caso a todas las cosas malas que me decían. Me decían que era fea, que era ojos de gargajo, un montón de cosas horribles. Pero ¿saben qué, mi gente? Ustedes tienen que echar para adelante. Siempre hay una fundación, muchísimas fundaciones que los pueden ayudar. Si tú estás pasando por un momento así difícil, por favor, busca ayuda. Hay muchas fundaciones, hay una fundación que se llama Angels Models Foundation. Ellos están apoyando a todos los jóvenes que están siendo, combatiendo el bullying. Por favor, búsquenos en Facebook y pues yo que les puedo decir, sigan pa'lante, sigan pa'lante, que Dios nos ayuda a todos, ¿ok? Y como dice la canción, nunca hay que renunciar porque no renunciaré. No renunciaré. No renunciaré a esta paz que no me das. Un día, las días, a cambiar mis penas por tus alegrías. Y este amor que no me das, no renunciaré a esta flor que tú me das cada mañana. A vivir constantemente en la flor que tú me das, a cambiar mis penas por tus alegrías. A cambiar mis penas por tus alegrías. A cambiar mis penas por tus alegrías. Y a tus besos por los que te cuento en la flor que tú me das, a cambiar mis penas por tus alegrías. Y a tus besos por los que te cuento en la flor que tú me das, a cambiar mis penas por tus alegrías. Y a tu amor que te cuento en la flor que tú me das, a cambiar mis penas por tus alegrías. Y a tu amor que te cuento en la flor que tú me das, a cambiar mis penas por tus alegrías. Y a tu amor que te cuento en la flor que tú me das, a cambiar mis penas por tus alegrías. Y a tu amor que te cuento en la flor que tú me das, a cambiar mis penas por tus alegrías. No renunciaré, yo sin ti sería un barco adentro Y una más de un que vamos a intercambiar Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos Ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a la fuerza, porque tú me haces querer No renunciaré, ni a tus ojos, ni a tus brazos Ni a tu risa, ni a tu loco proceder No renunciaré, ni a tus locos que te pongan loca Y a la fuerza que tú me haces querer ¡Gracias!